Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos con el segundo capítulo del Let's Play de Trine, o Trine, o como queráis llamarlo. Nos quedamos por donde lo dejamos en el episodio anterior, por las catacumbas de Wolvercote. Siempre tenemos la manía de dejarla donde nos quedamos. Es una manía que tenemos. Sí, una manía. Así para que no perdáis detalles. Estamos bajo la Academia Astral. Hace décadas que nadie pasa por aquí. ¡No! Vale, no, estoy ahí. ¡Mi espada, os guía! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta ya la hemos jugado a todo, no? ¡Esta ya la hemos jugado a todo, no! ¡Espérate, botellita bajo puerta... ¡Esta escalera, mira! ¡Ja! ¡Lo he pinchado! ¡Oh! ¡Entonces puedo subir! ¡Sí! ¡Yo te había hecho una escalera! ¡Sí! ¡Hijo puta escalera! ¡Poja mi escalera, escalera! ¡Es que... ¡Que yo soy mi propia escalera! ¡Espera! ¡Tanqueo, tanqueo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estampaste! ¡Se ha quedado pillado, eh! ¡Sí, se ha quedado! ¡No! ¡Yo quería... ¡Se me quedado pillado! ¡Mantia gravedad! ¡Uy! ¡Uy! ¡La gravedad! ¡No! ¡Se me ha quedado pillado el mando! ¡Puerte arriba! ¡Puerte arriba! ¡Eso! ¡Vale, mierda! ¡Se me ha quedado... ¡Puerte arriba! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Eso es abierto! ¡No, pero por ahí no! ¡Que eso es abierto! ¡Que eso es abierto! ¡Que eso es abierto! ¡Que eso es abierto! ¿Quién será el llamado héroe? Vale, ¿te puedo hacer esto? Vamos por cubrir, ostia. ¡Ah! 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 ¡Me caí! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ya me doy la opción! ¡Oye! ¡Yo estoy lejos! Vale, yo estoy. ¡Poco! Ah, pensaba, es que me... ¡Muere! ¡Coma! ¡Oye me ha... ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Uh! Pero, es que aquí no hay... ¡Espera, es cariño! Y no hay nada, ¿no? ¡Creo que no! Ha muerto de aumento de mana ¿Otro pal mago? Más de lo mismo Reverece el mana deportado pero solo cuando no esta activo Reverece un punto de mana por cada monstruo eliminado Ah, es como vosotros básicamente Porque yo no voy a matar Veis que es cuando no estas activo Supongo que cuando estas en base vas recuperando mana Supongo Tampoco esta mal para ti Si Más que nada que por ahora nosotros no usamos mana No si cuando tengas que usas mana si no os lo doy Si eso Es que yo mato poco ¿EH? 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 No pongo una caja ahí Vale no que no es tu Yo oscuro, yo oscuro Soy el healer Estoy bajando y oscuro Vamos a la caja Ah, que tienes ya el corte Si Ahí va Me ha bloqueado ese ataque Uy la espada Menos mal que no sea daño No Como... Ah vale Vale Toma ¿Has encontrado fuerza de los titanes para caballeros? No se me ha convertido Oh ojo a ver es una habilidad si una habilidad no es una habilidad fuerza de titanes trae recibir fuerza de titanes habilidad del caballero alcanza en cota incluso más alta el caballero puede coger pequeños objetos y lanzarlo al hacer la velocidad de paseo el caballero se ralentizará y consumirá una pequeña parte de su maná a la cara recoge objeto c y b por ejemplo qué objeto algo una caja aquí hay una caja no no de momento no es chiquitito no 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 Se la van a empujar los escos, eh? No, pues tiene que estar ganado. ¡Viva! Me dice C y B. ¿Ale al C o al B? No, sí, le estoy dando al C y le estoy dando al B. No, 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 no solo. Le estoy dando al C y no... Y al B? Y al B bloque. Voy a poner el escudo. No da igual. No da igual. Hombre, no da igual. ¿Para qué hacéis habilidades alguna vez? Sí. No, no quiero. Quiero usar eso de arriba. Cuidado. ¡Abajo! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Modo imán! ¡Escalera! Magnetízame mi caja. ¿Por qué? No sé. Creo que sí. Sí. La magnetiza. ¡Uuuu! ¡Se te ha roto escalera! ¡Se te ha roto! ¡Uuu! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Puedo tirarla! ¡Para lo! ¡Para lo! ¡Para lo! ¡Para lo! ¡Toma! ¡Perojo! ¡No! ¿Hay alguna más... ¿Fly? Yo no veo. ¡Cadera el roto! ¡Eres magnético! ¡Uuu! ¡Chimame! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye! ¡Pues la has puesto bien! ¡Sí! ¡Diría que estaba tocalculado! ¡Pero eso no ve! ¡No! ¡Nos matabamos! ¡Porque te pones medio! ¡No me he quitado yo! ¡Pero yo estaba yo trateando! ¿Vas ponerte una caja o la pongo yo? O la intento poner yo. ¡Hola! Y luego nos dejan... Te dejas caer por ahí. Y coge la botella. ¡No! ¡Moguete no! Es que como en una botella es un puntito... No tiene gravedad. Por eso iba a hacer... Una cosa rara. ¡No! ¡No! ¡Venga ya! ¡Ay! ¡Casi lo toca! ¡Casi lo toca! ¡Venga! ¡Poing! 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 ¡Lo de arriba, lo de arriba! ¡Sí la puedo! ¡Poing! 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 ¡Basí que esto es así! ¡Eso no pincha! No... Ahora se pincha. Si, pensaba que como era hueca, bueno, como no era hueca no se pincha. A ver, aquí abajo. La bruga esta que no. Ah, se puede agachar. Vale. Joder. Hay... Ah. No hace le... Fuyeros, fuyeros, fuyeros. Eeh, que yo también quiero hacer magia. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Yo voy para el Trico. Me mata. No, no, no. Que sea lo que yo quiera. Como todo a micazo. Mata al arquerón. 2 la verdad es que no he visto los pinchos, porque estaba mirando a la flecha en su ultima esperanza nooo no pinchito espérate, vamos a por esto que me está dando por sal si, ya cojo la botella de allí si, cojela la de arriba nooo no se puede volver, no? si, pues ya os rescato hoy no estemos solos uy, casi hay uuuu uuuu uuuuuu ahi uuuu uuuu Me encanta. Es que hacéis... Es que es todo gracioso. ¡Tiro abajo! ¡Bum! ¡Cállate! ¡Disparad de cobardes! ¡Todo disparad! ¡Todo de cobardes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy uy uy! ¡Espera, espera! ¡Yo, yo, yo, yo! Yo pensaba que iba a jugar eso. A ver... Con los de... Los de... Tiene que poner una aquí. Ah, creo que tiene que poner una aquí. Otra allí. Y otra allí. ¡Uy! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Me mueven, tío! A ver... Yo lo puedo atraer. O igual no hace falta. Porque lo ha puesto abierta. ¿Dónde está? ¡Vamos! Yo creo que sería esa... Es la trampa para abrir la de arriba. ¡Yo tanqueo! ¡Yo tanqueo! ¡De bien! ¡Ay! No tienes... Ya tienes... ¿Dónde? Donde... Arriba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mira! Le he pinchado. No puedo. ¡No celos mío! ¡Au! ¡Au! ¡Ole araña! ¡Escalera! ¡Vivero! ¡Oh! ¡Viver de mana! ¡Qué asco! Establece automáticamente el 3% de mana de un personaje cuando se le haya agotado. Solo puede usarse una vez, se recarga... ¡Oh! ¡Eso está para ti! ¡Bien! Aunque realmente da igual, no se te va a estar un calma. Pero más adelante sí, cuando empiezas a cagar un triangulito... ¡Sí, sí! ¡Tablitas! Quiero que matas ya todas las arañas. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Eso me lo rompe! ¡Me lo rompe! Venga, 8 y... nuevo nivel. ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Yo también! L embassy... ¡Esape! ¡Yea! ¡O cementerio! ¡Uy! egoí.. Ah no, vale. Tú, tú, tuebes. Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Oh, me morí ahí. Oh. Pinche mi cadáver, my man! Eh, para que no se vaya pavado, para llevármelo. No, pavado, pavado. Toda flecha por ahí. ¡Au! ¡Diaaaah! ¡Uff! Ahí está. Creo que te queda la mitad más bien, ¿no? Sí, ¿y dónde? ¡Oh, mirad eso! Debe ser de la tumba. Sí, tienes razón. Esta es la tumba del guardián. Está cubierta de inscripciones. Necesito tiempo para traducirlas. No somos trines, somos Duny. Duny, ¿no? No, no ha faltado. Duny. Eso no era una serie de libros. ¡Ey! ¡Eso no ha falado el WoW! Se lo entiende a ir a dragones. ...leyendas de artefactos. En el pasado hubo tres guardianes, cada uno con su artefacto que protegía. El drag era un artefacto del alma y la justicia. Un catalizador de las fuerzas del bien que había ayudado en silencio a educar a magos jóvenes y de buen corazón en la academia. Los dos artefactos restantes se mencionaban brevemente. El segundo artefacto, que estaba asociado a la mente y el poder, había sido almacenado en el gran castillo del centro del reino. Vamos. Oh, vuelvo hasta aquí. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No te has venido a ver! Me puedo dirigir hacia los enemigos para derribar. Ah, ese. ¿Ese? Si. Voy a disparar otra flecha, ¿no? ¡Ah! ¡Costé mejora 2! ¿Y entonces el otro? ¡Costé mejora 2! Si. Pues entonces ya no puedo. 3, ¿eh? 3. Y ese es 3, ¿eh? Y hace 3. Pues coge un poquito de ran, ¿no? Si. Eso parece. ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, me la... ¡Ah! Yo te tanqueo aquí el... ¡Ah! ¡No! ¡Me han caído! ¡No! ¡Me han caído! ¡No! 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 ¡No me voy, eh! ¡No! ¡No me voy, eh! ¡Sí! ¡Pues no me he quedado! ¡No me voy! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡A ver qué son las caras! ¡Reduce el daño soportado por las piernas del portador durante los ataques! ¡Indian! ¡A la reducción del daño, parta de los ataques! ¡No! En plan de... ... de las piernas! De las piernas? De las piernas. ¡Toma! ¡Ja, ho, ho! ¡Si! Esto se riega más a río por saber si... ¡Noooo! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! A las 6. Nube tambien manetiza las plataformas Lo va a matar Lo va a matar Lo ha matado solo ¿Tiene una habilidad? No se Hay que matar la plataforma Oh la tabla no? Si ¿Tiene un escudo? ¿Que me importa dar un escudo? Matarlo Pero yo si Mira Scraerla mira 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 Escudo a la patata que la mano de la tienda por favor un libro de una parte de la edad apuntó por la cintura la compra me caigo hoy en un plato y el cofre que aprendí habilidades ¿De tablas? Me mola más tener dos tablas Si bien con tablas No se lo estoy Mira como te he enganchado He bugueado Toma No, no puedo conseguir Viene, viene Bueno Más o menos No hay que verlo, creo que voy a gasto Uuuuh Ese lo puedo más del diseño El... Este lado Este lado Por aquí ¿Ves? Hay un ruido aquí Ay, que no huele Y no... Uuuh No puedo arrujero No tener ganas de hacerlo bien Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Quédate! ¡Ya esto se caja llenando por culo! ¡Ay dios! ¡Esto es polvo de pincho! ¡Esto es de este mangual! ¡Ahí esto! ¡No! ¡Uuuuh! ¡Quédate! ¡Ahora mira que he hecho un caminito! ¡No! ¡Que no puedo subir! ¡Que tonto el guerrero tanto espalado! ¡Ese que es! ¡No soy yo! ¿Por qué cayó el suelo? ¿Por qué está muerto? ¡Que de pincho! Coño porque tengo la armadura de tela ¡Eso aguanta! ¡Lo que le he hecho! ¡Jajaja! ¿Por qué es que se morí? ¡Eso! ¡No me morí! ¡Pero por qué morí! ¿Por qué no hay plataforma aquí abajo? ¡Pero yo no quiero dormir ahora! ¡Jajaja! ¡Esto se ha enganchado ahí! ¡Pero la señora molesta! ¡Porque ahí no hay plataforma! ¡No tengo razón! ¡Que venga a hacer a tu! ¡Pues ahora me muero! ¡Au! Uuuuuuh UCHI, te pose dos cajas y dos tablas ¿Claro? Que roto tu estuvo en este juego Quíate a Meli coño Quieren romperla Bueno, yo creo que NO, NO, CAULA CAGLE CAULA CAULA CAGLE A LA POSIÓN Ponte a Tabla Salsa, hombre, salsa. Eso. Ok. Vamos por culo. Hostia, ¿por qué me he caído? ¿Por qué me he caído? Me he caído. Miro. Estamos abajo. Oh, ¿me quito yo el estudio? No lo sé. Sí, el trabajo de mi hijo. Teamwork. Oh, mira. Eso, bien, ya me he respetado. Mierda, me he caído. Cuidado, foso. Muere. Muere. Hostia, ¿qué ha sido eso? ¿Ha utilizado carga? Yo también quiero hacer eso. Ahí va con un enemigo. Ahí. Creo que lo ha matado. Listo. Abre, abre. Aquí estoy dando la A, que no es... Un frasco de veneno. Añade daño a la espada básica y a las flechas básicas. Pues ese te lo quedas tú. Bueno, ya está. Ya conmelo daño. Ojo. 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 Habia... Habia una... ...Bokemas ahí Truco, truco, cajera It's magic No, es una mierda Yo estoy dando vueltas, no sé si va a coger Yo la verdad es que no sé si he cogido cosas o no he cogido cosas No sé si la haya cogido todas Si, pues es que está... Me está dando vueltas aquí arriba sin ver Mentira Uy, vale Uy Bueno, hay que ir ¡Muere! 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 Ah, mira ahí Coge Entre el... ...caja esa ¿Qué todavía? Sí, hay... ...una... ...poción de esa ...ni te la... O ...no O ...no ¡Muere! ¡Ah! ¡Jujú! 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 ¡Au! ¡Uf! ¡Qué cuello! ¡Oh, gracias! ¡Una cosa había ahí! ¡Viene el otro, pero también hay! ¡El otro! ¡Ahí te llevo! ¡No llevo! ¡Viene el otro! ¡Ya! ¡No llegué! ¡Ay! Había una... Sí, sí, entiendo. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Yo soy un mirón! ¿Es un boller de eso? ¿Los bolleros son un mirón? Sí, sí. Yo soy un mirón de eso. ¡Uf! Estoy ahí, ahí, en el borde. Yo me lo he hecho, me lo he tratado. ¡Jajaja! ¡Yo soy más chulo que un ocho y me lo he comido! ¡Y otra vez! ¡Y que puedo! ¡Uy! ¡Pero curarme, curarme! Sí, sí. ¡Relegamos! ¡Uuu! Estoy muerto. Los inmortales se habían utilizado para equilibrar todo el mal y el bien del mundo. Cuando todo estaba en armonía, los artefactos fueron entregados a los tres guardianes, que los habían mantenido a salvo durante siglos. Los guardianes encontraron los artefactos con poderosos hechizos protectores, que solo permitían acercarse a quienes tenían intenciones puras. Con el tiempo, los guardianes desaparecieron y solo quedaron los hechizos. El mago aún no lograba encontrar las respuestas a por qué habían sido capturados en el train y cómo habían logrado escapar de los hechizos protectores.